Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Una semana más, una predicción más para ustedes, Tauro. Y bueno, estamos mirando sábado mayo 29 a sábado junio 5, ¿verdad? Vamos a ver esas energías para ti, Tauro. Y bueno, vamos a sacar primeramente una cartita de los arcanos mayores que nos va a decir más o menos cómo van a estar esas situaciones con ustedes en el amor, ¿verdad? Ah, para ustedes en el amor. Vamos a ver. Aquí están los arcanos mayores de este tarot tan hermoso. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios mío, cuánto los quiero. Claro que sí. Siempre aquí tratando de darle lo mejor a ustedes, ¿verdad? Y ayudarles en esas situaciones que a veces nos desbalancean un poquito, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver para ti, Tauro. El diablo. ¿Verdad? Aquí está el diablito. Situaciones que estamos lidiando, situaciones no positivas, ¿verdad? El diablo trae consigo, lo voy a poner así para que yo pueda poner mi mano aquí. El diablo trae consigo situaciones difíciles en la relación. Una relación que tal vez está pasando por algún tipo de prueba, ¿verdad? Puede ser engaños, mentiras, celos, dudas, orgullo, discusiones. El diablo abarca mucho. Ahora vamos a saber qué es lo que está pasando en esta relación, ¿verdad? Y vamos a identificar un poquito más por qué sale el diablito aquí para ti, Tauro. ¿Verdad? Vamos a ver. Bueno, yo le conseguí a ustedes estas cositas que dicen los signos aquí y la mandé a hacer. Y quiero mostrárselos. No lo mostré a Aries, pero sí. Sí, lo hice para, bueno, para el canal, sí, para ustedes. Para que ustedes sepan el signo que es y, bueno, ¿verdad? Y que no haya, ¿qué signo será? ¿Qué signo será, Tauro? Esto es para ti. Siempre dándole lo más lindo a ustedes. Siempre de corazón, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, Tauro. Vamos a identificar cómo van a estar estas energías. Ya sabemos que es una energía no positiva, un tanto negativa, ¿verdad? El diablito. Pero, bueno, qué bueno que es una semana nada más, ¿verdad? Vamos a ver. Para ti, Tauro, con mucho cariño, vamos a pedirle a esos guías, seres de luz, que permitan un corte perfecto, exacto, para ustedes, ¿verdad? Que me permitan a mí hacer ese corte. Y ustedes piensen en esa persona, claro que sí. Me pueden ayudar aquí un poquito en la canalización para yo llegar hacia todos ustedes de una manera muy exacta y mágica, ¿verdad? Claro. Vamos a ver. El 10 de bastos, ¿verdad? El 10 de bastos habla de una situación muy forzosa. Es cuando nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos por la situación, nos sentimos agobiados, nos sentimos que es mucho, ¿verdad? Esa es la carta que te sale como la situación de ahora, lo que está pasando, situaciones difíciles en esta relación, Tauro. Aquí está la carta que voy a identificar cómo te sientes tú sobre esta situación, tú, lo que tú piensas de esto. El 5 de bastos. Tú tienes una situación traumante en ti, en tu vida, ¿verdad? Te sientes enojado, te sientes enojado, enojada, han habido situaciones tal vez aquí de discusiones para muchos de ustedes, situaciones que se han presentado, ¿verdad? Y ustedes están en esa situación que es mucho, piensan que es mucho, tal vez no vale la pena, ustedes tienen esas energías, ¿ok? Yo siento más que son situaciones problemáticas de cómo nos comportamos uno con el otro, qué damos uno con el otro, qué nos decimos unos con el otro, ¿verdad? Ahora, el carro, después te sale la carta del 3 de oro. Ustedes van a estar hablando de esto, ¿verdad? Y van a tratar de llegar a acuerdos juntos. Vienen acuerdos aquí, vienen situaciones que se resuelven, qué bueno, vienen avances para eso, para hablar, ¿verdad? Después te viene el 7 de bastos, el 7 de bastos que te vas a estar cuidando, la semana entera vas a estar en esta situación, por eso te sale el diablito, porque hay situaciones que no están claras para ti. Y después te viene la templanza, mira qué carta tan linda, donde te dice que tengas paciencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque las cosas se pueden resolver, la última carta es la justicia, donde viene el balance, ¿ok? Ahora mismo las cosas están así, ¿verdad? Desbalanceado con el diablito, situaciones problemáticas, como les he dicho, pero esto se resuelve. Te han salido bastos donde hay muchos deseos, mucha pasión, mucho querer, así que qué bueno, ¿verdad? Y aquí te pido, por favor, que te calmes un poquito esas emociones, ¿ok? El 7 de, miren, yo esta carta la leí como el 8, como el 9, perdón, la leí como el 11, la leí así, no, negativo. Perdón, 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 esta carta es el 9, el 9 de bastos, ¿ok? El 9 de bastos habla de cuando uno está cuidándose de una situación, ¿verdad? Que pensamos que hay algo que no sabemos, el diablito, ¿verdad? Así que voy a retirar un poco lo que dije y vamos a empezar a cambiar un poquito las cosas. Yo le pido disculpas porque yo pensaba, veo que los números están aquí abajo, ¿verdad? El 7 de oros habla de que tú quieres triunfar. Tú estás peleando por algo que tú has trabajado, algo que tú has tratado de conseguir y estás luchando con eso. Y es una lucha constante. Es como saber que uno tiene razón en algo y uno quiere poner su posición y uno quiere decir, mira, esto es así porque yo me siento que yo he trabajado mucho en esto y porque yo he dado demasiado en la relación. Veo como algo así aquí, ¿ok? Eso es lo único que voy a cambiar por esta carta, ¿ok? Que es una situación donde tú te sientes que te tienes que cuidar, ¿verdad? Porque tú sientes que es como una lucha constante de trabajar, de querer y te sientes así, te sientes un poco agobiado, agobiada. Y es una relación que siempre se va del otro lado, no es una relación estable, no es una relación que tú puedes decir, yo tengo una relación firme con esta persona y estable y tengo seguridad, ¿verdad? Pero vienen avances, vienen acuerdos, veo que te vas a estar cuidando y con la templanza te salen situaciones bonitas, ¿verdad? Ah, y también esta carta habla de mucha carga, así es que no es tanta la diferencia al 10 de basto, ¿ok? El 9 de basto lo que te habla es de que es una situación donde tú has tratado, ¿verdad? Y ya llega un momento en que tú dices, bueno, estoy dando, dando, dando y a mí no se me da. Bueno, pues entonces me voy a mantener a la perspectiva, con los ojos abiertos y voy a luchar y a pelear por lo que yo sé que yo he dado para la relación. Y te veo como con ese ambiente, ¿verdad? Viene la justicia donde te calmas. Te dicen aquí con el 7 de oros, mira, el consejo aquí a seguir es que no te des por vencido o por vencida, bájale un poquito la guardia. A veces nosotros con reconocer las cosas, ¿verdad? Y darlas a entender sin tener que ser un tanto duro, usar dureza para hablar o mantener nuestra posición, ganamos más con la humildad, con estar tranquilos. La templanza te dice que te relajes, que te estés tranquilo, que te estés tranquila, que tengas fe, ¿verdad? Hay que echar la carta un poquito más para atrás porque las cartas aquí no se ven y yo quiero que ustedes vean sus cartas. Ahí. Ok. Ok. Así que aquí te sale el 7 de bastos. Lo que te quiere decir es que tú vas a estar cuidándote, vas a estar cuidando algo, protegiéndote. ¿Por qué? Por lo que tú estás viviendo, que ha sido como algo de lucha, de luchar cada día en esta relación. Y tal vez no recibir lo mismo a cambio, ¿verdad? Y aquí te sale la templanza donde tienes que mantenerte en paz, con fe y tranquila, ¿verdad? Paciencia. La arrogancia, si tenemos alguna ira, tratar de calmarnos, ¿ok? Y trabajar en la relación, tratar porque ustedes van a hablar, van a tratar. Esta persona viene de frente a avanzar en esta semana. Ok. Vamos a sacarte una cartita del oráculo del amor, ¿verdad? Vamos a ver, para ti, Tauro. Vamos a ver. Tauro, Tauro, Tauro. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Declaración de amor. Ok. Te dije que venían, ustedes venían a tener acuerdos. Y esta persona viene, que tengas paciencia. Te van a declarar su amor. ¡Qué bonita carta! Y también te sale ex-lover. Miren, las cartas se barajaron, ustedes me vieron. Y estas son las mismas cartas que le salieron a Aries. Ustedes sabrán la conexión que hay para alguno de ustedes con un signo fuego. Aries, perdón. Aries. Aries. ¿Verdad? Viene una persona del pasado, o sea, que esta persona se acerque. O sea, que esta persona seas tú, tal vez. O hay algo aquí con un ex. Algo que se resuelve, algo que van a tratar. Ok. Y después te sale no show. ¡Wow! ¡Dios mío! Ustedes saben cuántas veces esto pasa. Ustedes vieron que yo barajé las cartas. Y eso es la conexión en algunos signos. Aquí hay alguna conexión entre estos signos. Aries y Tauro. ¿Verdad? Fuego y tierra. Ustedes sabrán. Aquí están nuestras cartas. Denle para atrás y vayan a Aries. Las mismas cartas. Y las cartas sí se barajaron. Bueno, y fertilidad. En estos encuentros, en estas situaciones que se van a hablar, que se va a tratar. Cuidado si no queremos quedar embarazados. Esto es como algo que renace. Es un nuevo comienzo, pero algo que se ha tratado. Trata de bajarlo un poquito, Tauro. Si es que esto está un poquito elevado, un poquito, ¿verdad? Trata. Para que ustedes luego puedan llegar a acuerdos bonitos e importantes. ¿Ok? Así que, ¿qué le puedo decir? Que lo quiero mucho. Que se suscriban al canal. Un mensajito más, ya para irme, rápido. Para ti, Tauro. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Un mensajito para Tauro en esta relación. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Relájate. Es que no le da un guau a la diva. Hablé de que te relajes, que te calmes. Ustedes ven como los seres míos se manifiestan. Respira profundo y tómate tu tiempo. Relájate. Cálmate. Espera. ¿Ok? Es mejor que demostrar, porque te veo aquí el cinco de basto. Es como tú te sientes con la relación. Te sientes, ¿verdad? Como que quieres como, tienes que calmarte un poquito. Vamos a respirar. ¿Ok? Tauro, te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme esos comentarios. Denle me gusta. Me encanta que me dejen esos comentarios tan lindos y hermosos. Claro que sí. Bueno, un beso, un abrazo. Los quiero mucho. Bendiciones para todo usted. Y hasta la próxima. Voy a ir a la próxima. Voy a ir.